Este 12 de octubre, en el municipio de Celaya, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria de la Comisión para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en el Estado de Guanajuato, o COAIRE, por sus siglas, donde se firmaron los Convenios para la Instrumentación del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en la Entidad, PROAIRE, que es uno de los instrumentos más importantes de política ambiental en materia de calidad del aire con los que cuenta Guanajuato. En el evento participaron los presidentes municipales de seis de las ciudades del Corredor Industrial de Guanajuato, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, León, Irapuato, Salamanca y Celaya. Y el evento fue presidido por el gobernador del Estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Hoy estamos dando la muestra de que queremos cambiar precisamente la mala calidad del aire que tienen nuestras ciudades. Por eso felicito a todos los que estamos aquí centros en esta mesa por este compromiso por la calidad del aire. Creo que este convenio nos ayuda a dar un paso adelante. Tenemos que ser muy constantes y conscientes. Los gobiernos, y aquí también le pido a los municipios, que no podemos estar aquí hablando de calidad del aire y no hacer esfuerzos de nuestros gobiernos para mejorar. El gobernador adelantó que la próxima compra o arrendamiento de automóviles que haga el gobierno del Estado. A partir de esta firma de convenio hablaré con el secretario de finanzas y tomaremos algunas otras decisiones, como por ejemplo, la próxima licitación para el arrendamiento de vehículos o compra de vehículos del gobierno del Estado tendrán que ser coches eléctricos o híbridos. Vamos a apostarle a los autos eléctricos, a los coches híbridos en Guanajuato para evitar la contaminación. Salvo los vehículos de seguridad, tenemos que poner el ejemplo, tenemos que empezar nosotros también a ver cómo bajamos nuestros niveles de emisiones y es un compromiso que hago aquí públicamente en Celaya. Hace unos días, la Procuraduría Ambiental del Estado de Guanajuato presentó su informe anual 2021, en el que aseguró que el índice de protección ambiental en Guanajuato aumentó 76.85% en el último año. Sin embargo, también trascendió la noticia de que las 18 denuncias presentadas del 2018 al 2021 en Salamanca por delitos ambientales, entre los que se cuentan los derrames al río y las emisiones altamente contaminantes por parte de la refinería y la termoeléctrica se quedaron sin resolver, por lo que será el gobierno entrante el que se tenga que echar ese trompo a la uña. Así que surge la pregunta de que si esta firma de convenios no fue solamente otro discurso vacío más de los muchos que ya hemos escuchado al respecto del medio ambiente en Guanajuato y la calidad del aire, esperemos que no. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.